Radicalmente de información, la República Dominicana recibió una donación especial de México para el rescate de archivos históricos. La primera dama, Raquel Arbaje, firmó en calidad de testigo la carta de intención de donación junto a la doctora Beatriz Gutiérrez Muller, enviada especial del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Manuel López Obrador, quien en representación de los Estados Unidos Mexicanos vino al país a entregar un equipo de escaneo para el rescate de archivos históricos al Archivo General de la Nación. La visita de la doctora Muller incluyó un acto de entrega realizado en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, en el que estuvieron presentes la ministra de Cultura Milagros Germán, el viceministro para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Hugo Rivera, el embajador de México en el país, Miguel Aiza González, la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la doctora Laura Elena Carrillo, el director del Archivo General de México, doctor Carlos Ruiz Abreu, y el director del Archivo General de la Nación, Roberto Casá. Al ofrecer las palabras de bienvenida, Arbaje destacó que a la República Dominicana y a México les unen lazos que trascienden la cooperación para el desarrollo bilateral y regional. El doctor Casá expresó que en las tareas de digitalización que emprende el Archivo General de la Nación no se había tenido un equipo que conjugue versatilidad y calidad de imagen como el donado por México, lo que permitirá ampliar el programa de recuperación de patrimonio documental que se lleva a cabo por todo el país. Asimismo, la doctora Carrillo de Amexid informó que esta donación incluirá las capacitaciones técnicas que sean necesarias. La doctora Beatriz Gutiérrez Müller sabe que en México no existe ahora mismo, ya el término primera dama ya se enviaba especial del presidente Andrés López Obrador, y bienvenida siempre a nuestra tierra. Muchísimas gracias, nos hemos conocido desde Chile, me invitó al país, aquí estamos, y venimos con unos obsequios para los acervos históricos y para la aproximación de la memoria surta de la nación. Claro, que ustedes verán. Seguir compartiendo entre México y este país todo lo que hay en común. México también tiene una parte del caribe, de hecho, y entonces, bueno, eso es sin propósito.